Muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Espada Surfing Challenge Y bueno pues ya estamos en Puebla Mura, entonces bueno, ahora lo que nos toca decir es enfrentarnos a Katie Sin embargo, estos nos están esperando en esta partita de acá, entonces no tuve que dejarlo porque si no no podíamos adelantarlo Así que bueno, vamos a ello Lamento pero el señor presidente está muy atareado, ahora mismo no puedo atenderles Les agradecemos su apoyo, pero hago el favor de retirarse Bueno vale, hasta luego guapetón Pero chicas, yo siempre tengo un hueco para tan fieles admiradoras, os doy mi tarjeta de Liga Pokémon, firmadlo si queréis Olivia, no te das cuenta de que gozamos de nuestra posición gracias a esta gente Y tú en cambio las despachas como si fuera un incordio, tendrías que ser un poco más amable No niegas que se deba a sus admiradoras, señor presidente Pero precisamente por eso no le conviene desatener sus obligaciones Yo le apoyaré todo lo que le haga falta señor, vete conmigo ¿Y tú eras? Verte señor ¿Verte? Pues claro, hay que ver lo que has conseguido desde que te entregué la fiel Pokémon hace unos años Ya eres todo un hombre Incluso me atrevería a decir que te veo capaz de superar el desafío de los gimnasios Aunque los entrenadores recomendados por el campeón también prometen la verdad No le defraudaré señor, yo prometo honrar la conciencia que me ha depositado en mí Ahora si me disculpas Este tipo de verdad, un poco malagradecido de verte Mira, aquí está Maridy, precisamente de aquí estaba hablando Tengo muchas ganas de ver que eres capaz, ¿sabes? Al fin y al cabo cuentas con el patrocinio del mismísimo campeón Oye, acaba de venirme a la cabeza una de mis brillantes ideas Vas a retratar a Katie, ¿no? Pues si logras hacerte con su medalla, te invito a comer para celebrarlo y así conocerte mejor Señor presidente, no deberíamos entretenernos De acuerdo, tú esforzate y recuerda mi nombre, todo por gala Ok El señor Rose ha reservado mesa en el espigón Perdón, perdón, es que se nos fue un poquito la salincha Perdón Procura no perder mucho en obtener esa medalla No tiene tiempo que perder, así que no le hagas esperar Yo me voy a tardar las veces que quieran Nadie me está obligado a hacer lo que yo quiera Y a eso tienen que tenerlo presente, chicos y chicas Nadie está obligado a cuánto tiene que tardarse en ninguna cuestión, ¿eh? Nadie Y se los digo como Se los digo como recomendación y como amiga Como a mí me gusta ayudar a las personas, pues yo apoyo a todo el mundo, ¿saben? A ver, para Dreadnought me está dando miedo, de verdad Dreadnought da miedo A ver, peculiar, sí No, no necesito nada de aquí, vale, bien Vamos a dejar el capítulo por el momento Y repito los de...